¡Oda a nuestro país de huevos! Patria querida, has visto nacer a huevos y huevas que entregan su cascarón por forjar una nación. ¡No importa que todos vengamos de familias diferentes, que todos los huevos unidos somos uno solo! ¡Arriba los huevos y las huevas! Patria querida, ten confianza que los huevos te defenderán siempre que cualquier enemigo se atreva a usurparte. ¡Salud! ¡Salud! ¡Oda a nuestro país! ¡Oda! ¿Qué dije? ¡Oda! ¡Ah, no, no, no! ¡Oda a nuestro país! ¡Patricia querida! ¡Patria! ¿Me vas a dejar o no, mano? ¡Ota bueno, pues! ¿Y qué si yo quiero joderme a Patricia? ¡Va, otra vez! ¡Patria querida! ¡Que tienes tantos huevos y tantas huevas fajando en la nación! ¡Y qué per... ¡No, ninguno! ¡Vas, güey! ¡No me importa que todos nos vengamos en familias diferentes! ¡De hecho, mejor porque si no sería incesto! ¡Y todos tenemos un solo huevo! ¡Por incompleto que se escuche eso! ¡Arriba los huevos y abajo las huevas! O como quieran acomodarse pa'l caso se siente lo mismo ¡Patricia querida! ¡Patricia querida! ¡Oh, yo también quiero con Patricia! ¡Pero está bueno! ¡Patria querida! Ten confianza que te vamos a defender los huevos ¡Esos no te los toca nadie! Y siempre de cualquier enemigo que quiera asurrarte ¡Usurparte! ¡Eso! ¡Oh, por eso! Siempre que quieras asurrarte no los vamos a dejar y por eso me he hecho un drink ¡Salud! ¡Salud! ¡Hola! 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 ¡Patricia querida! ¡Tengo mucha hueva pero te quiero fajar con muchos huevos! Tu familia tiene un solo huevo y encuentra las diferencias Los huevos le ponen por arriba a las huevas que están abajo Y a veces se cambian porque quieren ¡Patricia! Te voy a defender con todos mis huevos Y me cae que le rompe su mandarina a cualquiera que quiera susurrarte ¡Y salud! ¡Salud! ¡Yo quiero conocer a Patricia! ¡Patí! ¡Hola! ¡Hola de! ¿Dónde dejé mi copa? ¡Boda de Dateros! ¡Hola! ¡Yo me fajé a Patricia! ¡Una porra, Patricia! ¿Dónde está el huevo al que le tengo que encontrar las diferencias? ¡Patricia! ¿Quién te susurró que yo le rompo su cascaroncito? ¡Es mi Patricia! ¡Mi Patricia! ¡Patricia nomás tiene un huevo! ¡Salud por las Patricia! ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué bonito faja Patricia con un huevo! ¡Oh, Patricia! ¡Hola, Patricia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Patricia, mis amores! ¡Amores! ¡Qué huevote esos que te arribó! ¡Arribó! ¡Oh! ¡Extraño a Patricia! ¡Y yo tengo un solo huevo! ¡Guacara! ¿Qué es esto? ¡Se desurró, Pati! ¡Hola, Pati! ¡Surración de Pati! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!